La disciplina de un artista hoy en día para mí es el 90% de lo que tienes que tener Porque también por ahí hay mucha gente con suerte que ha llegado a lugares muy grandes sin tener tanto talento Entonces si eres una persona disciplinada, tarde o temprano te vas a encontrar con esa oportunidad Y si tienes todas las herramientas para poder defender eso que tú estás intentando proyectar Eso que tú estás intentando compartir con el público Pues definitivamente la disciplina va a ser su rol y van a suceder las cosas y se van a abrir esas puertas que tanto estaba buscando Disfruta que el tiempo se va con el viento La buena fortuna tiene su momento La buena fortuna, una canción que marca la nueva etapa de Mirela Cheza Definitivamente un tema musical súper positivo que tiene una letra muy contagiante Nosotros junto a Motif, Arvice González y Papayo que es con quienes escribí esta canción Lo que queríamos era proyectar eso, alegría, felicidad La buena fortuna está en este momento, en el aquí, en el ahora No importa lo que pasó ayer, no importa lo que va a suceder mañana Es este momento donde tú tienes el chance de hacer feliz a alguien más Y no solamente en esa parte de la letra y de la composición Es donde hay esta evolución de Mirela, sino también la parte musical Se incluye otro género, se viene un pop un poco más agresivo Un poco metido también en la parte pues electrónica Con todas estas secuencias y con todo este mundo diferente que le da Motif a esta producción Y es una canción que marca otra etapa de mi carrera definitivamente El video de La Buena Fortuna lo grabamos en Caracas, Venezuela Con el equipo de Two World Films Estuvimos ahí junto a Javier Romero Quien estaba dirigiendo en ese momento a todo el equipo técnico Fue súper divertido, la verdad que la gente venezolana es muy talentosa Era mi primera experiencia trabajando un video en ese país Lo grabamos en casi 24 horas así a rajatablas Yo llegué un día viernes a las 10 de la noche A las 12 estábamos en el hotel revisando el vestuario Que yo lo traía de Ecuador con la vestuarista de allá Pero que quería chequear todas las piezas que yo traía Más o menos como hasta la cuarto para la una Bueno, a dormir a las 4 de la mañana en el set Empieza el maquillaje, empieza todo y terminamos a las 4 de la mañana Del siguiente día Y de ahí para el aeropuerto y de regreso a Ecuador La verdad que fue súper flash el momento de grabar Pero fue maravilloso Un crew de talento impresionante Gente, bailarines espectaculares Actores increíbles que dejaron plasmada esa esencia Que queremos proyectar en un video muy alegre, muy colorido Pero que también te lleve por una secuencia de situaciones Todo empezó como muy negativo y todo se va transformando Y al final pues termina en esa gran fiesta de todos compartiendo Bueno, me siento súper satisfecha El último trimestre de esta carrera De esta vida de Mirella Chesa ha sido súper agitada Hemos estado en diferentes lugares Arrancamos una promoción en Ecuador por todas las regiones Fuimos a visitar todos los rincones con un nuevo sencillo Que tengo junto a 7 La canción se titula A Besos Es una canción que tiene un significado muy bonito Y que estamos poco a poco pues llevándola a diferentes lugares Estuvimos en Puerto Rico una semana Grabando el video de esta canción Haciendo promoción Después nos fuimos para Colombia Donde estuvimos grabando para un reality Junto a una marca muy reconocida de cosméticos a nivel mundial Para la cual gracias a Dios Tengo la oportunidad de ser imagen también con una canción Y de ahí nos fuimos para New York Tuvimos show en New York junto a 7 Hicimos gira de medios en New York Estuvimos tres semanas en Miami Trabajando también No solamente la promoción de esta canción Sino el nuevo disco Lo nuevo que se viene de Mirella Chesa Y de ahí pues vamos para otros lados Estuvimos en Venezuela Estuvimos en Caracas una semana Haciendo promoción con la buena fortuna Y nada pues ahora estamos aquí Compartiendo con ustedes todo este trajín Que ha sido el último trimestre de mi vida La historia de Besos Esta canción que para mí significa muchísimo La verdad que estoy súper agradecida con todo lo que está pasando Con este sencillo Las cosas cuando nacen de una manera natural fluyen Y eso es lo que pasa con esta canción Con 7 nos conocimos en el 2014 En la Teletón de Panamá Yo lo vi en el lobby Y yo como una fan me acerqué a él A pedirle una foto La subí a mis redes Él le puso like Yo casi muero en ese momento Y quién iba a decir que más tarde la vida Nos iba a juntar nuevamente en Panamá Pero ya para una serie de conciertos Donde él tocaba y donde yo también tocaba mi música Entonces se da en esa semana El hecho de conocer un poco más al ser humano Que hay detrás del gran artista que él es Y el último día Antes de cada uno regresar a su país Es cuando nace esta idea De poder escribir una canción juntos Y esa noche Después de un día súper ajetreado De tres shows Donde yo me sentía pésimo Es donde nace a Besos El video a Besos Lo grabamos la misma semana Que estuvimos haciendo gira de medios De esta canción en Puerto Rico Con la empresa Dos Cabezas Films Quienes habían grabado otros videos junto a Siete Y Jessica Rodríguez Que son los directores del video Y fue súper chévere Porque queríamos hacer algo diferente Normalmente Siete venía haciendo cosas Muy de la tierra Muy con la gente De la vida cotidiana Y yo sin querer en mi carrera Hacía lo mismo Proyectaba cosas que me pongan En un contacto con el público Historias con las que la gente Se pueda conectar Y queríamos hacer algo diferente Romper con ese paradigma Que ya teníamos Y hacer un video de estudio Algo distinto Algo donde quizás Nos veamos un poquito diferentes Y creo que lo logramos Es un video muy simple En un fondo blanco En un estudio Y tiene mucho efecto de color Y de postproducción Pero creo que logramos ese objetivo Que era sacarnos de ese entorno En el que siempre nos estábamos moviendo Y mostrarles al público otra faceta Otra etapa de nuestra vida De nuestras canciones Y otra etapa también visualmente De lo que queríamos proyectar